Hemos comenzado en el día de hoy con el primer rango del mes de marzo. Hemos transferido al ISIS aproximadamente 106 millones para que el ISIS proceda a realizar los depósitos a los jubilados. Y el día viernes anunciaremos cómo continuamos con este primer rango. Como ustedes saben, los ingresos están totalmente en una caída muy importante, por lo tanto tenemos que ir anunciando día a día cuál es nuestra estructura de ingresos frente a las obligaciones del mes de marzo. Antonena, para que sea clara entonces, ¿cuándo los jubilados del rango 1 van a tener disponibles los fondos en el cajero? Los jubilados los paga el instituto. Nosotros transferimos, como en el caso de los poderes, los fondos. Entendemos que el ISIS en el día de mañana va a poner a disposición en el cajero la liquidación correspondiente. ¿No los activos todavía? Empezamos por los pasivos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!